Por tonterías Por tonterías En mi vida has decidido marcharte Dices que ya no puedes aguantarme Que de mi te cansaste Y yo no entiendo Si hace poco te morías por mis caricias Y ahora quieres alejarme de tu vida Por Dios que no lo entiendo Esa verdad Sé que no soy El lucero aquel que imaginaste La paloma blanca que soñaste Pero si soy Aquel que te quiere tan Sé que no soy El más tierno el que te llena de detalles El que finge para hacer feliz tu vida Pero si soy Aquel que te quiere tan Por tonterías En mi vida has decidido marcharte Dices que ya no puedes aguantarme Que de mi te cansaste Y yo no entiendo Si hace poco te morías por mis caricias Y ahora quieres alejarme de tu vida Por Dios que no lo entiendo Si mi vida toda te la di Si en mi mundo solo reinas tú O acaso no entiendes Que no hay nada que pueda acabar Lo bonito que siento por ti O acaso no entiendes Olvida todo y venga a mí Olvida todo y venga a mí Ven a mí Que quiero hacerte feliz Olvida todo y venga a mí Olvida todo y venga a mí Venga a mí Que quiero hacerte feliz Parece que no hiciera mucho tiempo Que se acabó lo nuestro Más que ayer y hoy te quiero Te juro que olvidarte ya no puedo Eres más que mis intentos Eres más que un recuerdo Que no me resigno a perderte Sigue siendo mi vida Que estoy condenado a quererte Y después de ti a quien voy a amar Si después de ti todo me da igual Después de ti no hay bien que pensar Si después de ti no hay felicidad ¿Qué será de mí sin ti? Sin ti ¿A dónde voy a ir sin ti? Sin ti Después de ti a quien voy a amar Si después de ti todo me da igual Después de ti no hay bien que pensar Si después de ti no hay felicidad Te juro que tú eres como una pena Cuando estoy en otros brazos Pienso en ti Más que en ellas Más que en ellas y vuelas Y te escapas de mi alma No será que ya encontraste otro amor Otra rama Y será Que te has enamorado A lo mejor a lo mejor A lo mejor ya ni vuelvas Yo aquí Aún te sigo esperando Y después de ti a quien voy a amar Si después de ti todo me da igual Después de ti no hay bien que pensar Si después de ti no hay felicidad ¿Qué será de mí sin ti? Sin ti ¿A dónde voy a ir sin ti? Sin ti Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad Nos unió Y ese amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y que el uso de si tu amor No murió Sin verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber que sientes ganas de continuar Quiero saber que estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí De todas las noches que me la solía pasar Mirando tu fotografía y mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, no siento miedo Pero en tu cuerpo no tengo nada Mira, quiero tus besos y tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Quiero saber de ti Quiero saber que nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Iván Andrés Caterón Con sentimientos ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Julio César Galvis y Oscar Bueno, grandes amigos Quisiera ser esa fe que te bendice la vida Quisiera ser tu café, tu despertar y una mañana llegar a tu puerta Para decirte que ya no te amo, para decirte que ya te he olvidado Para vengarme de todo tu engaño, y allí jurarte que ya no te extraño Y te diría que ya no me duele, y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente, para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío, para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra, fuera de tu dolor y no del mío Cual dolor si ya tú no me quieres, cual amor si ya tú no me amas Pero yo te amaré, y voy a extrañarte Y te diría que ya no me duele, y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente, para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío, para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra, fuera de tu dolor y no del mío Música Marlon Escobar y Tique Gallego, su eterno primavera Música En Caracas, Jesús Manuel Liza Y en Maracaibo, para los niños, Reinaldito, Julián y Tique No me digas nada, no quiero escucharte, busca un confidente y cuéntale todo Dile que me hiciste lo que a nadie se le hace, dile que estoy triste y no voy a resignarme Aceptarlo solo porque estás arrepentida Dile que me quieres porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar un desengaño Por un hombre que ni siquiera muy bien conoces Yo sé que a ti te duele, que estás arrepentida Tú no querías hacerlo, pero fuiste muy débil Y a mí también me duele, porque tú eres mi vida Pero no es nada fácil, creo que ya no se puede Porque el corazón no puede olvidar Porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas perdóname Y así de fácil lo es Y así tan fácil lo es María Clara y Andresito Lopera Amores de Andy Tal vez me va a ser muy difícil Tenerte a mi lado otra vez Pero no va a ser imposible Sé que lo puedes comprender Que por ti daría mi vida Pero tú no lo quieres entender Solo dices que quieres ser mi amiga Que del pasado no quieres saber Pero el tiempo no va a impedirlo Tu corazón decide también Dices que vas a olvidarte Presiento que me vas a querer Yo no creo ni puedo pensar Que tú me vayas a olvidar Yo no creo ni puedo pensar Que tú me vayas a olvidar Que tú me vayas a olvidar Sergio David y Wendy Joana Cárdenas Los hijos con esperanza Julio Medina, Javier Ávila y Orlando Alcorro Los amigos de verdad Tus ojos bellos y aquella mirada tierna Cuando me amabas Di que si no mientas Di que si no mientas A veces me siento sin fuerzas Quisiera olvidar todo aquello Pero no dejo de pensarte Porque te llevo aquí muy dentro Luché mucho para olvidarte Pero la verdad es que no puedo Tengo mucho amor para darte Vuelve por favor te lo ruego Mis amigos preguntan por ti Que mi novia pa' donde se fue Solo dicen que será de mi Si no vuelves voy a enloquecer Yo no creo ni puedo pensar Que tú me vayas a olvidar Yo no creo ni puedo pensar Que tú me vayas a olvidar Pensamiento Sácamela por Dios con tormento No puedo vivir yo No te engañes Vivo a tu corazón Pide ayuda Pidele ayuda a Dios Después de analizar he visto Que en mi vida Todo se convierte en tristezas Y siempre termino siendo el perdedor Una corazonada tengo Y sé que se va a cumplir Tienes que volver a mi lado Para ser feliz Por qué No entiendo por qué Queriendote como te quiero Me abandonas Me dejas Sin mirar atrás Por qué No entiendo por qué Olvidas que siempre fui bueno Más no te pude querer Más no te pude querer No podrás terminar Mientras exista un Dios Mientras viva te voy a amar Y te seguiré amando Mi vida Yo sé bien que te voy a adorar Toda la vida Porque tú me ayudaste a calmar Mi sufrimiento En mis sueños siempre vas a estar Mi reina linda Y este amor nunca terminará Te lo prometo Si tú llegaste Cuando yo más te necesitaba Señalando El camino menos doloroso Me brindaste Lo más tierno que nace del alma De tu vida Me diste lo más puro y hermoso Un angelito del cielo De mi mamá me ama Una sirena encantada Que brinda sus besos Todo lo vuelve ternura Con una palabra Como por arte de magia Me lleva hasta el cielo Su vida Es mi vida Su alma Es mi alma Su vida Es mi vida Su alma Es mi alma Alicia Alicia Patricia Maestre Immanuel del Cristo Corre Es en ti ¡Gracias, mi gente! , mi gente! Enamórate como yo Enamórate como yo Enamórate como yo Enamórate como yo Hace algún tiempo te noto raro Sé que hoy vas a decirme ya no te amo No tienes que decirme nada ya yo pude entenderlo Y ya yo estoy acostumbrada a desangrar mi pecho Sé que no quieres hacerme daño Es porque tú bien sabes que aún te amo Por lástima no te detengas, corre se te hace tarde Alguien en tu camino espera soñando que le ames En tanto tiempo no dijiste nada Pero callabas cuando te abrazaba Comencé a sentir que no me querías Perdona si mis lágrimas te bailan Pero se siente así cuando se ama Parece que nos quitarán la vida Enamórate como yo 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 Miguel Castilla y Miguel de la Estrella En Montería Tanto silencio y esa mirada Dicen que pasó el tiempo, la historia acaba Es lo que hasta un invidente podría ver de lejos Y por más cerca que estuviera Yo nunca quise verlo Me miro al espejo y estoy llorando Pues no puedo creerlo, me has olvidado Por un instante me pregunto si yo soy la culpable De que a pesar que mi alma es tuya Nunca pudiste amarme Nadie podrá borrar lo que he sentido La vida me has dejado en el olvido No pensé que contigo sucediera No quiero que por mí te pongas triste Sé que a pesar de todo me quisiste Las cosas del amor no son perfectas Enamórate como yo Enamórate como yo Enamórate como yo Enamórate como yo ¡Sate al DJ!